y hola hola yo soy selina y el día de hoy estoy super contenta porque soy una piscina y porque tú estás aquí en mi videíto mi bella gente bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo un super super tour de un lugar que si ustedes vieron la primer parte prácticamente de leer mi envío donde me quise ya sabrán que estoy en la residencial coaucalí en el nuevo cusco el salvador así que mi gente hoy van a ustedes a estar viviendo una gran aventura conmigo y en esta super piscina no ay qué bonito dios me metí en un cuento de hadas donde hay muchas casas hermosas mi gente ya me estoy dirigiendo para mostrarles las áreas donde hay área verde hay una cancha hay una piscina y qué hermoso aquí dios santo qué divino me encanta qué increíble estoy alucinando sí porque a mí me fascina poder encontrar así lugares súper bellos pero que estén rodeados de naturaleza que es lo mejor que hay aquí y de verdad que está súper privado y yo no he visto personas a lo mucho que es una dos personas por ahí vamos a ver si hay alguien usando la cancha o si de repente encuentro a alguien en la piscina vamos a ver qué hermosa cancha no hay nadie miren jesucristo miren qué cancha más hermosa divin qué hermosa qué hermosa piscina miren me encanta bueno que les puedo decir está súper bonito esta área aquí dice utilizar traje de baño y vaya tienen que utilizar traje de baño qué hermoso dios me siento rodeada de naturaleza y es lo mejor que hay me fascina vean la piscina es hermosísima por cierto aquí creo que a ver un evento porque inclusive hay unas personas por ahí yo a lo que vengo es a mostrarles todas estas áreas que están divinas de verdad que me encanta saludar miren por cierto va a ver un evento por aquí veo que están haciendo hay un evento como que es de graduación que chido las graduaciones son tan chivas así que mi gente yo cumplí mi objetivo hoy de mostrarles cómo está la cancha cómo está la piscina y la verdad que mucha zona verde es súper bonito el clima incluso se siente muy diferente ya no siento que como muy caliente sino que ya está cambiando bastante me imagino que tiene mucho que ver ya por la hora y también por la zona verde que hay aquí a mi alrededor así que yo no sé si de repente voy a echar un chapuzón no lo sé tal vez mañana porque incluso hoy tengo algunas cositas por hacer pero pueda que este vídeo lo continúe mañana y ya vamos a ver ya les iré contando nunca en mi vida fui buena para jugar básquetbol una tan sola vez que me acuerdo yo que intenté jugar como siempre soy de la gente que las personas que les gustan las uñas largas desde niña y me acuerdo que esta uñita valió que eso sabes por qué o sea yo que intento de una hacerla la canastita y un cuando sentí un dolor y hoy que me duele y la uña se me había quebrado o sea se me y estaba saliendo de sangre como no se imaginan que hasta cayó en la cancha bien me acuerdo y desde entonces dije yo ya no vuelvo a jugar básquetbol pero resulta que esta cancha siento que te llama a que si pueda jugar porque miren qué chiva está o sea está tan genial wow me encanta me encanta que lástima que no traje un una pelota de baloncesto y que lástima que tampoco juego solamente la voy a disfrutar para una buena foto buenos días miren ando una camisita como color crema se puede decir mi gente ya es otro día y ayer no les grabé esta cancha que es una cancha de tenis que por cierto se ve súper bonita pero a lo que yo vengo el día de hoy en esta mañana tan bella es a darme un chapuzón en la piscina como les dije tal vez venía y ya que se me dio la oportunidad claro que yo no voy a desaprovechar una oportunidad cuando me dicen que piscina en el lugar porque hoy voy hoy me voy a estar disfrutando de una rica bañada mi gente esto está bellísimo le puedo mostrar desde aquí la vista tan bella que yo estoy apreciando es hermoso ahí está la cancha de tenis y miren qué casas más hermosas el día de hoy está tan divino está súper súper chulo bien bien soleado o asoleado soleado soleado miren qué hermoso utilizar traje de baño vaya ya lo traje aunque rico ya me quiero meter de verdad que sí ya estoy casi listo me falta el short por quitármelo porque yo ya quiero disfrutar de esa rica piscina hoy sí a bañarse me voy a dar el chapuzón les quiero decir que por ejemplo de este lado puedo ver que es para que si tenéis niños los vas traer y que estén supervisados obviamente por los padres siempre y en caso que tengas niños los pones aquí y vos te puedes bañar del otro lado que es justamente acá vamos a ver si es o no me voy a meter ya porque yo ya no me aguanto así que a meterse vénganse ahí está bien caliente aquí hoy pero el agua no está tan caliente y cuerpo chicas en ti que está bien y la del agua jesucristo está bien en la del agua solamente que te ayuda que el sol está tan fuerte que sentís como que te estás quemando de aquí pero abajo está el lado ya me voy a meter recuerden una cosa que no me puedo meter hasta aquí porque resulta que yo todavía no me puedo mojar el oído entonces todavía lo protejo el pelito cabello como ustedes le llamen así me lo voy a dejar y yo creo que si es onda porque apenas estoy en la tercera grada y ya estoy de puntitas sigo en la tercera grada hasta aquí me llega ahora si el sol me está calentando pero la cabeza porque está bien fuerte nadar como el perrito patada garra patada garra patada si no has visto la película que bien chiva por cierto la era de hielo no saben de lo que estoy hablando y si ya la vieron están ustedes en lo correcto porque estoy hablando de diego que es el tigre cuando aprenden a nadar garra patada garra patada ahí aprendí yo ah ¡Suscríbete! 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 en eso, sin embargo saben que a mi me gusta recomendarles los lugares y este es uno de los lugares que yo les voy a recomendar al 100 porque no se van a arrepentir si de repente vienen de otro lugar, de otro departamento de El Salvador de otro país inclusive y se vienen para acá se la van a pasar súper bien y más que todo por ejemplo acá en El Salvador que ya se vienen las fiestas agostinas este es un lugar que yo lo súper recomiendo porque vale la pena y yo creo que lo mejor es la seguridad que este lugar tiene, todos los atractivos que hasta tiene cancha de tenis, cancha de básquetbol, piscina y mucha zona verde, entonces yo creo que todo eso para que estés en un solo lugar vale la pena que estés prácticamente en medio de la naturaleza, pero bueno mi gente yo voy a seguir nadando un poquito más por aquí todavía no me mojo bien el cabello y la verdad que no lo voy a hacer porque como saben no me puedo mojar así al cielo, eso sí, estoy gozándola yo casi casi que me voy a ir despidiendo también de este video y quiero que a ustedes les guste este video y bueno voy a seguir nadando un poquito más y ya lo voy a ver ¡Vamos a ver! Vamos a ver. ¡Ay, Jesús! ¡Ay, no aguanto! ¡Ay, me duele! ¡Ay, me duele todo el cuerpo! ¡Ay, los brazos! ¡Qué dolor más terrible! ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios santo! Inclusive estoy todavía desde no sé qué siglo queriendo tomar clases, pero bueno, como ustedes saben, ha pasado una tormenta, un tornado, un ida, de todo ha pasado en mi vida. Y no se me ha hecho posible. Sin embargo, cuando ya tenga la oportunidad de poderme mojar el oído, o sea que no sea tan peligroso, o inclusive decir, ¡Ay, se me metió agua! Y no se puede hacer ya nada cuando ya diga, ¡Ah, ya se puede mojar el oído! O ya tiene exactamente el tapón adecuado para que se pueda mojar. Entonces, tal vez de repente, y digo, hoy es el momento de tomar clases de natación. Mientras, ando nadando con mi perrito, pero ¡Qué dolor! De pierna, de brazos, de todo. ¡Qué ejercicio más rico! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya me di el chapuzón y yo soy la más, la más feliz. Bueno, mi gente, yo me voy a despedir de este video. Me encantó de verdad vivir una gran aventura hoy. Incluso quiero que ustedes me dejen en los comentarios alguna recomendación de otro lugar que tengan, que de verdad que soy la más fascinada cuando de repente me dejan ahí en los comentarios. Y si yo puedo, si está a mi alcance, voy. Si no, pues se ahorra y si no se logra, pues no se va. Se ve en una próxima. Pero eso sí, gracias desde ya por dejar tu bonito like, por compartir este video. Y mi gente hermosa, nos vemos en el próximo video. ¡Woohoo! 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 ¡Woohoo!